El socio presionado, se da ayer en miscate, pierde el balón Perú en salida Y va Uruguay, va a llegar hasta con 4 hombres sobre el campo peruano Llega el 5 de Perú y 4 de Uruguay, aquí está el centro de la área ¡Ah! ¡No, no, 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 no! Gol uruguayo, es gol uruguayo en 6 minutos Llega el primero, llega el primero para Uruguay ¡A eso dice! Uruguay le está ganando a Perú 1 a 0 muchachos Cabeza fría para la definición En el arranque del segundo tiempo Va Pinto de nuevo Y otra vez va Oscar Pinto Otra vez va Oscar Pinto A ver A ver, ¿quién ganará el duelo? Espera Lucas González, el arco uruguayo Oscar Pinto frente a la pelota En la pelota dos minutos del segundo tiempo Aquí va Oscar Pinto Luces Cámara Y va Pinto Va Pinto al arco Gol, 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 pero ganó Otra vez de penal Otra vez Oscar Pinto Otra vez, otra vez el distinto, el diferente El que tiene más que en los pies El que tiene más que en los pies Del penal define Y pone el 2 a 1 Lo gana Perú Le da vuelta al partido Perú Vamos que se puede Vamos que el sueño del mundial Gol a Prado Espera en eso Espera Wagner Va Juan Bels frente a la pelota Aquí va la orden del árbitro Seguire Juan Bels Va Juan Bels al arco Golazo Golazo de Uruguay Golazo Uruguayo Golazo de Juan Bels Las cosas están 2 a 2 Seguire Juan Bels Seguire Juan Bels Va Juan Bels Va Juan Bels Va Juan Bels Que era el zurdo Tocó hoy el Seguire A ver cómo termina Guaywa Guaywa en el centro Preco segundo palo Está el arco Gol 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 Perú Gol Tremendo el centro de Guaywa La jugada de Selly Para poner todo claro Y uno de los que más corazón Le había puesto todo el campeonato Uno de los más parejos de Perú Yontó marca el tercero para Perú A los 93 Queda poco y nada Hay que aguantar un poquitito nomás Para concretar el triunfo Gran momento para el gol peruano Gol